holi holi quien vive en la piña debajo del mar bope esponja hola que tal muy buenas gente como estamos traigo un nuevo capítulo de seven days to die hola amigo espera que cargo tal fof igual fof ya decía yo que veía raro tú no lo sé pues bienvenidos a un capítulo en el cual no sé qué cojones haremos pero lo que sí que podríamos hacer es coger la pala de metal que no tengo pala de hierro o ahora creasteando lo que también voy a hacer va a ser ampliar un poco la parte de aquí de arriba para poder moverme con tranquilidad sabéis por eso de no caerme todo el rato estaría bien yo no sé si esto lo convertiré en mi base principal o qué qué opináis que creéis que podría ser una buena base en este alfa porque yo creo que podemos jugar bastante con la ia en este alfa porque parece que están bastante tontos deberíamos hacer un par de pruebas eso sí que por cierto hoy sí o sí haremos horda zombie hola adiós me encanta el trabuco yo no sé yo no sé cuando tengamos una escopeta de verdad yo no sé cómo va a ser esto pero va a ser la gloria bendita eso seguro además que han puesto una escopeta nueva que es la de la de tambor dios eso tiene una pinta de ser un puto increíble vamos a acabar unos bujeros por aquí a ver si encontramos algo a mira ataúd es que bien todo es esto inflige un 10% más de daño a los ciervos me parece bien me parece correcto puedo tapar esto de alguna forma ahora a poner esto que no quiero caerme por el bujero ataúd o receta de modificación malla fresca donete y tapado siguiente uy que estoy en grande tú lo siento a ver qué tienes hostia pues igual estaba tapando yo lo que había de luz sorry bueno pues ya estaría creo que ya hemos dado toda la vuelta esto es cemento me estoy haciendo muchas escotillas porque quiero hacer varias cosas con ellas primero es la subida de la mina que me gustaría hacer el ascensor este típico que se hace luego he pensado que para subir aquí arriba estaría bien tenerlo también de hecho voy a quitar aquí voy a todo esto voy a quitar todo esto voy a aquí esto es madera o a varias madera por si esto lo ponemos por aquí así ahora ponemos aquí 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 y aquí basta que vengamos aquí hagamos así y no pase nada esto no funciona ya o qué ya no funcionan los ascensores tú en serio yo por una cosa guay que había serio tío qué putada han quitado los ascensores estoy equivocando yo o qué no no qué va tío pues vaya vaya mierda no y tal bueno pues nada tendremos que conformarnos con la subida normal de siempre bueno pues voy a establecer mi base un poco por aquí vale no sé si provisional no sé si nos moveremos de sitio o no no lo sé ya veremos pero de momento esto se queda así ahora la velita y ahí perfecto que os parece un poco mejor no he hecho esto si lo subimos un poco vale pues la idea sería ahora bueno aquí falta una hilera hostia esto ya no sirve para mejorar las cosas entonces el hacha el hacha de piedra hostia tú la mayoría de cosas que molan me las están quitando eh antes era la llave inglesa mejoraba mejor que el hacha me la han quitado podías hacerte un un ascensor me la han quitado tío qué pasa quitando cosas buenas para hacéis el fornite vale esto lo voy a quitar de aquí voy a sustituirlo porque no me gusta además creo que no lo puedes mejorar o si lo puedes mejorar quedará raro que prefiero quitarlo pues con esto ya estaría el suelo sustituido y lo tenemos que mejorar lo que me gustaría sería vale tener un sitio para las hordas vale separado de mi sitio de pues de vivir tenemos que montarnos no sé dónde un sitio que esté conectado aquí pero un sitio que sea diferente a este para las hordas y cuando haya yo que sé o me acabé la madera bueno empieza a tomar forma pero esto es sí 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 lo que sí que me podría hacer estoy pensando son las vallas estas esto barras de hierro falta a hierro sólo tengo 67 de hierro oh shit a mirar como un condenado bueno lo bueno es que estoy encontrando mucho 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 metal esto se va expandiendo y expandiendo y es que no se acaba tenemos un filón de metal una mina que te cagas y está clavada debajo de la casa es perfecto la verdad te vienes aquí minas un huevo y es que no sé ya me he sacado he puesto arriba ya unos 600 de metal pero fácil es que no está ni cinco minutos facilísimo y si pisi así que probablemente nos podamos hacer una base guapa guapa no lo sé hablo desde la ignorancia la verdad y hoy es día 7 el día de horda así que esta noche tenemos que ir a algún edificio de por ahí a salvarnos el culo y mi iglesia tengo unas ideas ya para mejorar esto que va a ser esto la leche se me han ocurrido cuatro cosas que ya veréis esto va a quedar de perlas la mejor base que ya he visto en el seven days today seguro sin duda vale vamos a hacer ocho barras de hierro vale porque las vamos a poner aquí aquí en medio vale será un no se sientan en casa en la iglesia pues podemos disparar desde aquí cosa que no deberían entrar no deberíamos llegar al punto de que puedan entrar en casa pero bueno que si entran podemos estar preparados podremos no estaremos preparados sin duda esto tiene buena pinta eh yo no digo nada pero ojo lo que quiero hacerme será lo que no sé para dónde es una entrada hacia afuera entonces lo que haría yo sería desde este lado igual sí porque aquí ya daría afuera sí vamos a hacer un bujero aquí vale una pasarela y aquí haremos en el futuro muy futuro haremos un puente que podamos subir arriba y bla 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 vale pero lo primero sería hacer la pasarela vamos adentro y haremos un bujero como ya he dicho lástima que esto no funciona tío hubiera encantado tenerle el de esto de antes tío a ver tienes esto que más o menos funciona pero no es lo que era antes el ascensor se van las cosas buenas y se quedan pues las malas a veces uff 1200 jesus holi holi vale pues con esto yo creo que de uno va bien eh o lo hacemos de dos creo que lo haría de uno no lo sé a ver vamos a poner esto tienes que ponerlo en modo avanzado ahí ahí pues cuidado eh que no queda tan mal tío que está bien señor muy bien vale pues dejo que salgan las otras y de mientras hago esto lo que sí que podemos hacer antes de tener el puente es hacer una rampa desde fuera para poder subir saltando sabes vale veis tenemos esto aquí ahora hacemos un poco así a lo minecra a lo a lo minecra joder porque no me deja ahí es que hay algo justo en este bloque qué está pasando por qué porque no me deja aquí que hay aquí que tiene que tim que te moleste tanto qué hay aquí algo de metal acuerzo pan vale que son planchas de metal tú hostia no sabía que era metal tú poder vale pues con esto quitado ahora podríamos empezar a hacer el puente este que os digo hacer así abres todas pum 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 ahora pues la idea es hacer esto por aquí no sé cuánto me dejará pero ya podemos conectar con esto de aquí hasta aquí hay verdad me quedé sin ahí está veis que no está tan mal esta mierda de este 30 tenemos que hacer la rampa de también de abajo así que se incluso podríamos bajar ya un bloque lo convertimos en una rampa vale veis rampa así hasta aquí oye 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 que esto no está quedando mal aunque es un poco pronunciada la la rampa que está pasando aquí se ha cargado el lobo pero bueno en tu uso no te doy a tu casa y me quedo con el lobo este yo anda que no hola esto así y esto recto avanzamos un par de bloques y agua que monstruosidad no vale y ahora aquí dejamos un par de espacios un par de huecos esto sería aquí 1 4 5 de hecho 5 creo que es la medida perfecta a ver y hago esto así esto así esto así esto es minecraft tú vale si me quedo sin estamina no pero si hago un par más de estos para que sea una rampa de hecho podemos hacer la rampa buena este es sí vale vale ahora copias la estructura de ese haces así pim pam copiar haces así aquí este este aquí madre mía tú pedazo de rampa ¿no? joder vale no tú aquí ahora eh pues tiene buena pinta eh eso sí a ver cuánto dura antes de que los zombies me lo revienten esa es otra uy eh que seguramente hay una forma más eficiente de hacer esto es posible pero pedazo rampa tú eso sí tiene cero cuesta oh ay mierda no hay que fallar eh pero sí señor me gusta me gusta me gusta aquí falta un par de estos me gusta mucho eh la rampita y la entrada desde arriba esto pensaba hacerlo otro capítulo pero ya que estamos pero mira eh entradita desde fuera sí señor oh hostia pero me gusta esta mierda eh de hecho puedo entrar por aquí claro hostia es verdad vale pues las escaleras estas las voy a quitar ya no las quiero no las necesito dejaré la subida de trampillas que es un poco mierder pero funciona así los zombies por aquí seguro que no suben vale mejoramos esto ahora perfecto y aquí tenemos la hostia tío que guapo me gusta mucho eh la subida de trampillas que no está tan mal eh claro está bien no es perfecto ni nada pero está bien boom no he puesto uno por ahí mierda bueno que os parece eh a mi me gusta tío esta mierda por aquí pim pam una rampita preparada ya para tener un puente porque de hecho el puente no sé como es de largo pero por ahí por ahí eh igual quito unos bloques de por aquí y ya queda bien voy a mejorar todo esto vale a madera ni que sea el nivel 1 más que nada para que no le den una hostia y se vaya toda la mierda echo de menos la pistola de clavos o algo así tocho eh con la llave inglesa al menos podías darle dos golpes a la madera y se mejoraba ya con la puñetera chita de mierda tienes que estar ahí 10 horas dándole me pregunto si los zombies sabrían detectar que aquí hay una escalera pim pam pueden subir por aquí ¿sabéis? uy esto está roto todo esto al final deberíamos mejorarlo a hormigón me quedé sin madera eh un zombie vamos a ver una cosa quiero que pruebes a ver si puedes saltar por aquí sube ven ven aquí eh otro airdrop airdrop ya me lo podrías tirar de aquí cabrón anda que me lo tira en China seguramente otra vez ven ven saltas aquí ni lo intenta eh no le pegues a eso pero es tonto no sé qué hace pero se enfada porque no sabe subir y empieza a pegar a sitios random a ver es que ni intenta subir ¿sabéis? mira mira se queda loco ahí no sabe qué hacer no se decide no sabe qué hacer tú se cae se rompe las piernas vale 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 muy interesante ¿ahora qué? ¿ahora qué harás? vaya tío te rompe las piernas otra vez vas al mismo bloque ese va al mismo bloque obviamente ¿ahora qué? ¿has roto el bloque ese? ¿ahora qué? ¿te has quedado sin bloque favorito? venga zombie a tu casa me gusta eh me gusta nuestra rampa me gusta nuestro sistema porque esto va a ir muy pero que muy bien ya veréis yo confío punto de habilidad ya sé es que sé que me voy a pillar y hace rato que me lo quiero pillar minero 160.9 es que esto es la vida la vida bueno pues ya tenemos toda la rampita esta mejorada debería mejorar también la parte esta de abajo de la casa o sea la base de la casa tengo 110 de vida ahora me va subiendo la vida porque sí bueno pues ya estaría esto mejoradito eh tiene una buena pinta que lo flipas esto estoy por romperlo sí voy a romperlo ahora ahora que estamos aquí antes de la horda sustituimos por esto y ya está y nos evitamos problemas y demás es que queda mucho mejor así y ya está bueno pues hoy hemos hecho un poco de base al final ya tocaba en verdad tenía ganas eh sí señor y eh oh mira una mini horda hostia que tengo esto activado se veían los los bloques eh mini horda que pasa carabasa venid sus venid sus venid venid quiero mostrar una cosa y quiero ver a ver si a ver como reaccionáis muchos de vosotros contra la base tú señora vas muy adelantada espérate espérate al grupo por aquí amigos por aquí vayan pasando au te ha recibimiento tú a ver que haces tú ha hecho como un amago de saltar vale y empiezan a pegar a los bloques de ahí hmm interesante a ver eso eso ¿de qué vas señora? vale aquí hay un esto tenemos que solucionarlo de alguna forma no sé cómo a ver con la rampita esta puedes ir jugando dales un rato que se caigan no sé no sé qué vamos a hacer la verdad lo malo es que pegan ahí tío pegan a todo esto si hago esto uno más ancho ¿sabéis? ¿intentan saltar o algo? este se ha cansado eh ojo pasa que igual ahora intenta saltar aquí ¿no? ¿no? vale me gusta no, no, no haces otra vez haz lo que hacías a ver así arreglado ¿qué te parece? dices voy a saltar pero no lo haces te caes te revientas las piernas y lo vuelves a intentar porque insistes mucho no no le des a mis cosas me gusta me gusta me gusta me gusta ha ido desde el cielo ya es tarde bueno es pronto aún pero debería ir para allá a ver qué a ver qué puedo hacer para que no me destrocen en la horda vale me llevaré uno de estos uno un splint por si acaso yo que sé tengo munición de la 9 milímetros y tengo una pistola si no voy mal aquí me llevo la pistola curación el pico para romper un poco las cosas para que no me lleguen esto por si acaso llevo un poco de madera por si acca también y y ya está ¿no? pues ya estaría chavales ya estaría ala vámonos eh vamos a por el drop que está aquí al lado a ver la pistola joder tres tiros ¿no? eh un perro fuck toma crítico jajaja eh tenemos que darnos prisa eh son las 7 ya debería estar yo ahí rompiendo cosas y demás no aquí picando un lobo vale venga corre vale drop si no voy mal aquí spawnearán enemigos y demás pero es que paso tío tengo otras cosas que hacer pues no ¿qué me han dado? botiquín balas esto es una mierda y una misión va a porquería chaval corre Jerry corre quita esto vale desde ahí seguro que no pueden subir a ver ¿qué más? aquí no hace falta se quitarlo por si acaso igual debería haberlo quitado hace rato para no estar aquí ahora corriendo quizá ¿no? quizá la señora está aquí esto ¿no? esto esto debería quitarlo espera vamos a quitar el puente desde este lado eh un camión militar joder rayos y centellas vale si quitamos esto ahí va puente a la mierda mejor imposible después esto deberíamos rebajar el nivel de esto sinceramente yo creo que son bastante tontos y no no sabrán subir vale ahora ya sí que no sé esto ya a ver como no suban por aquí ¿eh? ¿qué os parece? vía de escape por si acaso y me subo aquí hostia ya ves sí 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 de hecho creo que me quedaré aquí y ya está quito estos bloques y listos está todo preparado gente no temáis no os preocupéis sé lo que me hago ¿vale? no hostia mira anda mira por donde intenta subir la tía esa anda mira 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 por donde mierda lo está intentando a ver señora quítese voy a quitarte esto ahora ahora ya sí que imposible que pueda subir por ahí ahora está buscando otra ruta ahí ahí busca busca oh que vienen mira que vienen seguramente veréis poco de la horda ya os digo no me voy a mover de aquí si me muevo será para esconderme un poco mejor por si viene un buitre o lo que sea eh mira el primero que aparece que hace mira la segunda hola que tal no sabes subir ¿no? parece que no que voy a matar pute la pistola los criticazos que mete chaval voy a contestar vuestros mensajes de youtube que estoy aquí esperando me encanta el apoyo que dais o sea no lo digo demasiado y debería porque sé que es que en muchos de los vídeos me decís cosas buenas en casi todos los vídeos bueno todos los vídeos en todos los vídeos me decís cosas buenas y la verdad es que unos cracks eso es lo que sois wow oferta del día de amazon un secador buenísima está solo a 33 euros aprovechad corred quien vive en la piña debajo del mar bo pe esponja al fin por la mañana madre mía tú que tostón de noche de hecho nada absolutamente nada y los zombies ni se han acercado se han acercado dos o tres pero es que ya es que ha sido esto las risas de hecho creo que pasaré algunas hordas aquí hasta que vengan muchos buitres y demás aquí para qué más hey qué tal voy a gastar munición de pistola contigo porque si no mira tú muerto muerto cara a la pared castigado muerto hola morite voy a lutear el camión este de militar parece hostia tiene muy buena pinta antes eran solo cosas de mods estos camiones coño comida saco bueno pues ya estaría gente hasta aquí vale así que una gente un buen like si os ha gustado espero que sí y nada chao chao adiós chmé 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 Gracias por ver el video.